Let's go No temo celos cualquier hora Y ahora a ti que no me viste Démoselo cualquier hora Y ahora a ti que no me viste Baby no sé cómo hacerlo Barbie como una modelo Claro que quiero verlo Me ve y empiezo a moverlo Baby no sé cómo hiciste Pese a que lo sigas de chiste Si quieres ya luego lo hacemos Solo nos conocemos Hoy voy a hacer que veas las estrellas Ey yo ya sé que te gusto baby Tú te estrellas Ella sabe que ella viene Porque sabe que conviene Baby no estés llorando Que ya me canso tu llanto Baby no dejes el teatro Ven a pasar un buen rato Tú dime dónde y cuándo Sé que me estás esperando Quiero verte modelando Baby no sé ni dónde ando Podemos hacerlo a cualquier hora Esa perra a mí me añora A mí tú solo me lloras Solo dame una hora Solo dame una hora Como aquella noche Como aquella noche Ey ya lo sé Te gustó si luego nos ven Ella se lleva el diez Cada que mira va bien Es que no tengo más ojos para poderte mirar Obvio con lo que te ando estando Pero ya te puedo mirar Viene otra vez Mirarme otra vez Arrepentida a mis pies Yo sé que lo iba a hacer Para hacerlo otra vez Ey yo ya sé Ey yo no sé Ey yo no sé Podemos hacerlo a cualquier hora Y ahora di que no me viste Podemos hacerlo a cualquier hora Y ahora di que no me viste Podemos hacerlo a cualquier hora Y ahora di que no me viste Podemos hacerlo a cualquier hora Lloro a ti que no me diste